La gente Seguimos, seguimos ¿Por qué te vas? Yo te digo, acá estoy Si es rico Y el sabor La gente es rico, boli Es solito, mueve la cintura Mueve la cadera Hoy por mi ventana brilla el sol Y un corazón se pone triste Complementando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche despedir Pensando en ti Y mi reloj no tan acono De casar ¿Por qué te vas? Un saludito muy especial Para Yacine Un saludito muy especial Sigue, continúa Todas las promesas de mi amor Serán contigo ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Juntame mañana y yo ya leí Como cada noche despedir ¿Por qué te vas? 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 ¡Airea Prodicciones! ¡Armandito Coro Reis! Cuando la menuda de un varón se duermirá Todas las cosas que quedaron por sentir se duermirá Contra la manilla de un reloj se duermirá Todas las cosas que quedaron por sentir se duermirá La mente de Barrio Santo, la vuelta es perdida Esa mente positiva El gerendote de la cumbia Allí me han puesto Juntas en la mañana lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Juntas en la mañana lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junta a las mañanas yo le digo igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Hoy en las mañanas yo le digo igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 ¿Pero te vas a invitar más? ¿Por qué te vas? Se viene Pinza, Chacalicito, Chacalicayos Ya se vienen los temas de Boricayos Saludan a toda esa gente La gente está hermosa, con la esponita, con la calcita Ay, volando de detrás de las musicales Mal pensar No sea mal pensar Linda, no sea mal pensar No sea mal pensado, brincaño Solo quiero conocerte como amigo ¡Gene! ¡Y si me vendé! ¡La cumbia! ¡Para Aya! ¡Fugueros, funciones! ¡Adiós, baladrina! No, mi amor, no sea mal pensado No, no, no No tengo a nadie ¿Por qué? ¡Porque yo no soy como tú! ¡Porque yo no soy como tú! ¡Porque yo no soy como tú! Pensando, pensando tonterías ¡Ecochina! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuguitas raras! Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que pa' ¿Sabes que pa' dónde vas? Te extraño tanto, no hay razón Para tu desconfianza ¡Para tu desconfianza! ¡Para la Peque! ¡Ese ericayo! ¡El ritmo y el sabor! ¡Jumpia! Sabes que pa' Para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que pa' dónde vas Te extraño tanto, no hay razón Para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que pa' dónde vas Te extraño tanto, no hay razón Para tu desconfianza No hay razón Para tu desconfianza ¡Buena Henry! ¡Buena! ¡Mi cacho! ¡Mi cito! ¡Buena Gary Germa! ¡La gente rica de San Gómez, la gente de Crema! ¡Amor de producciones! ¡Amor de arena! ¡Armandito Coronel! ¡Adiós! ¡Armandito Coronel! ¡Armandito Coronel! ¡Con cariño! ¡Armandito Coronel! ¡Con cariño! ¡Y luego me diga la gata! ¡Con cariño! ¡Sáquense! ¡Mueve tu foto! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La hija de mi tío! ¡De mi chochera! ¡Después de tantos años! ¡De el amigo de mi viejo! ¡Llegó la hija de Quique Balareso! ¡El cumbiammero mayor! ¡Nunca te huevesa! ¡Siempre! ¡Como Quique Balareso! ¡No hay ninguno carajo! ¡Así que venga! ¡De yo soy! ¡Con las huevas esas! ¡Claro! ¡¿De verdad?! ¡Claro! ¡Claro! ¡Con Jorge Díaz! ¡Claro que sí! ¡Toda la vida! ¡Claro! ¡Buenos! 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 ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡El ritmo! ¡Y el sorduela! Para Cari Germa Para Cari Germa con cariño Para Henry ¿Cari Germa? Así de Así de pendicho de salud Cari Germa para Henry Para Gengacho La gente de Catalina Huanca ¿Cari Ferro dice? Buena cari tía ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Eso! ¡Festejo! 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 Chinito de Germatero Con mucho gareño ¡Rigo! ¡Eles! ¡Eles! ¡Estudio de Antubre! ¡Lita! ¿Eles Sino Guarachilano? ¡Guarachilín, Perú! ¡No! ¡Eso! ¡Qué asco! Ustedes no quieren camino, tratándote a olvidarte Y siempre solo dos veces, de tu lado me alejé Yo le toco el camino, con tu respeto en mi mente Y encontrando mi destino, me he llegado a comprender Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho, porque me haces falta Porque eres mi vida, mi único amor Porque sufro mucho, porque me haces falta Porque eres mi vida, mi único amor Cricacho Para Ronald Torres, 7 de octubre Un disco del camino, tratándote a olvidarte Y siempre solo dos veces, de tu lado me alejé Yo le toco el camino, con tu respeto en mi mente Y encontrando mi destino, me he llegado a comprender Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho, porque sufro mucho, porque me haces falta Porque eres mi vida, mi único amor Porque sufro mucho, porque sufro mucho, porque me haces falta Porque eres mi vida, porque sufro mucho, porque sufro mucho, porque me haces falta Porque eres mi vida, mi único amor Porque sufro mucho, porque me haces falta Porque eres mi vida, mi único amor ¡Rico! ¡Sabroso! ¡Para Aguiar! ¡Producciones! ¡Armandino Borané! ¡Ai se le rega! ¡Full HD! ¡Full HD! ¡Lo mejor! ¡Ten que ser! ¡Ajante Rico San Bosme! ¡Producciones! ¡Ajante Crema! ¡Ajante Quince de Enero!